El partido entre Nacional y Fluminense Nacional no jugó bien en el primer tiempo, fue superado ampliamente por el equipo brasileño, incluso la figura de ese lapso fue el arquero Rodrigo Muñoz con dos o tres tapadas muy buenas. En el segundo tiempo Nacional entró con otra disposición al campo de juego y a los pocos minutos el Morro García usufructó un centro de cabrera de la derecha y de cabeza abrió el marcador. Luego el ingreso de Marcelo Gallardo como ya ha pasado en otros partidos de Nacional le dio más profundidad y toque al fútbol del equipo de Juan Ramón y así unos minutos después con un pase fantástico del argentino el Morro García que anda clarito para el gol marcó el segundo y definitivo tanto del partido. El segundo tiempo quizás la mancha del partido de ese lapso haya sido la expulsión por doble amarilla del argentino pero el resto fue toda una fiesta para Nacional que está a un paso de la clasificación.